¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Quiero hablarles de una alarma que es bastante económica pero también es, pues, les aseguro aclarar a la alarma más peligrosa que puedan encontrar ya que, bueno, yo me basé por el precio no había hecho ninguna investigación acerca de la misma y se me ocurrió comprar esta alarma que pueden ver la verdad es una alarma china si la instalé correctamente porque muchos me cuestionaron si realmente la había instalado bien pero la instalé bien, me fijé que instalara correctamente y donde se suponía que iba el problema fue que cada que le hacía funcionar los cables no aguantaban la tensión y se empezaban a quemar traté de desconectar algunos cables y probar solamente con la pura bocina y lo que es la alarma y no funcionó igual, se empezaron a quemar los cables y eso es bastante peligroso ya que al activar la alarma te imaginas, la activas, no sabes y está tranquila la alarma pero a alguien se le ocurre moverte la moto y esta empieza a sonar se quema completamente, se te quema la alarma y yo traté de sustituir los cables por unos más gruesecitos y lo que pasó es que los cables ya no se quemaban sino que se empezó a quemar la alarma así que se las traigo para que no la compren y nos vemos en el próximo video